Música Vamos a gozar este somón culo Mira que tu no tienes ninguno Vamos a gozar este somón culo Mira que tu no tienes ninguno Aquella viene a huarachar Porque le gusta vacilar Y esto se ha hecho pa' gozar Y tu, y tu Vamos a gozar este somón culo Mira que tu no tienes ninguno Vamos a gozar este somón culo Mira que tu no tienes ninguno Este es un nuevo instinto son Que yo le traigo al bailador Para que lo sentiro yo Y tu, y tu Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? ¿Quién contestaba con ese saboroso montuno? Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? En New York te juro yo que soy el número uno Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? Lo baila Luisa Bonco Ya lo goza si acabo de dos Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? ¿Dónde está Bonco Ese sabroso montuno? Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? Yo vengo de Monti adentro Con mi sabroso montuno Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? En New York te lo juro Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? ¡Oiga Javier! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? Ven a goza, ven a goza Ven a goza Bonco Te juro Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? ¿Y en dónde está Bonco Ese sabroso montuno? Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? Ven a goza, ven a bailar Sabroso sí montuno Y tu, y tu ¿Dónde está tu montuno? Bailadores pa' que gocen Yo le traigo mi montuno Y tu, y tu, y tu ¡Bailadores pa' que goza, y tu ¡Bailadores pa' que goza! CC por Antarctica Films Argentina